Pulso, vida, señal e imagen. Es una producción realizada por alumnos de comunicación y publicidad del CUT, Universidad de Tijuana. Tu futuro es hoy. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Pulso? Bienvenidos a este programa especial de fin de año. Se va al 2013 y llega al 2014. Por tal motivo, en este programa especial te mostraremos lo mejor de las actividades de la Universidad de Tijuana, como también los artistas y eventos culturales donde Pulso estuvo presente. Así que no te despedes de tu pantalla. Estás viendo Pulso, vida, señal e imagen. Programa especial de fin de año. Este es el momento. Hay que tomar la decisión y comenzar esta nueva etapa. Primer año, conozco a mis compañeros y no suelo llegar temprano. Segundo año, trabajamos por los mismos sueños, desveladas seguras, pero vale la pena. Tercer año, lo disfruto y ya aprendí a llegar temprano. Y así, en tres años cuatro meses, llega el momento. Lo he logrado. En tres años cuatro meses, mi futuro es hoy. A continuación, daremos un recorrido a las actividades de la Universidad de Tijuana, empezando por enero 2013. Esto es Informativo Universitario. El profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, colaboró como ponente en el programa Desarrollo de Habilidades Lectoras, implementado durante la hora de vida universitaria. El programa de Desarrollo de Habilidades Lectoras tiene como objetivo el fomentar en los alumnos el hábito de la lectura. Hija de Isabel Ramírez e hija de la iglesia. Ante alumnos de la Licenciatura de Ciencias de la Educación, el profesor Jesús Ruiz Barraza compartió una breve semblanza acerca de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. El profesor Jesús Ruiz Barraza tomó como punto de partida la obra de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, uno de los títulos fundamentales de su obra, en donde se habla de una de las figuras centrales de la historia y de la cultura en lengua española. En donde los cátaros crean el único espacio cristiano de igualdad entre los hombres y las mujeres, el único espacio en el que recogen los principios esenciales de Jesús, en las llamas que encendieron los inquisidores, no solo se terminaron los cátaros, se terminó la libertad femenina casi para siempre. El rector de la universidad concluyó la plática invitando a los alumnos a interesarse por los libros y les propuso crearse la meta de leer un libro al mes. No te atormenten más de los tiranos, ni en vil recelo tu quietud contraste, son sombras necias, son indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? Cualquier cosa que me lleve a ponerme en el lugar de la otra persona, incrementa las consideraciones morales. Se llevó a cabo la conferencia del proyecto Imaginación Heroica, del maestro Darío Sánchez, que se presentó ante estudiantes principalmente de Psicología de la Universidad de Tijuana, en el Salón de Usos Múltiples. El maestro Darío Sánchez comentó acerca de varios experimentos donde se cuestionaba por qué el hombre sigue órdenes, conductas y actitudes sin reflexionar, dejando de lado la individualidad, la moral y la compasión. El conocimiento te libera, el conocimiento genera cambio en ti. Entonces, antes actuábamos así porque esa es la forma en que hacemos las cosas todos los días, pero ahora que ya sabes, entonces te vas a ver en una situación distinta, porque ahora vas a tener que asumir responsabilidad de tu acto. Antes tú decías, bueno, pues todos los demás están haciendo lo mismo, yo hago lo mismo que hacen todos los demás, pero ahora ya me di cuenta que hay ciencia, hay un estudio que respalda mi conducta y que me dice que yo tengo el poder de cambiar no solamente a mí, sino que mis actos pueden cambiar los actos de todos los demás. Ahora ya eres responsable, ya no puedes actuar como actuabas antes, ya se te cambió el paradigma. El equipo de fútbol rápido de la Universidad de Tijuana, Titanes, resultó victorioso del torneo de la Liga Hidalgo en la ciudad de Tijuana. Los alumnos de la preparatoria del CUT Universidad, jóvenes de la categoría 97-98, fueron los protagonistas de este polémico encuentro en contra del equipo Dragones. Después de un partido impresionante, resultan ganadores Titanes, el equipo de fútbol, soccer de la Universidad de Tijuana. Nos encontramos con el director técnico. Obviamente buscamos un mejor torneo, con más nivel, con más equipos. No queremos demeritar este torneo ni el torneo que acabamos de ganar. Obviamente fue mucho el esfuerzo para ganarlo, pero sí sabemos que hay ligas con más equipos, con más nivel. El torneo Hidalgo, que consiste en seis jornadas dobles, dejó un récord para Titanes de 11 victorias y una derrota. Somos titanes del CUT Universidad y somos campeones de la Liga Hidalgo. ¡Y están habiendo pulso! La Universidad de Tijuana fue reconocida con el premio EDUCA 2013, entregado por la Organización Continental de Excelencia Educativa, ORCODE. La Universidad de Tijuana recibió la constancia de inscripción por el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIESID, del CONACYT. Esto significa que la universidad fue valorada positivamente para incorporarse al Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica. Gana Universidad de Tijuana concurso de video organizado por la Cruz Roja. Los alumnos de Comunicación y Publicidad, Michelle Jacome, Eduardo Trejo, Sara Ávila y David Farías, ganaron el concurso de video para promover la labor altruista de la Cruz Roja de Tijuana. Quinto aniversario del programa de televisión de la Universidad de Tijuana. Pulso, vida, señal e imagen. Mi madre, pulpo, voy a que yo llore en su vientre. La conferencia magistral titulada La conferencia magistral titulada Ciudad y medio ambiente, dentro del ciclo de conferencias Reflexiones sobre el futuro de México, impartida por el doctor Boris Graceborg. Empieza a acumular la economía china y la India y algunos otros países para saber cómo gastar y asignar los recursos excedentes correctamente. El ciclo de conferencias Reflexiones sobre el futuro de México tiene como objetivo que los estudiantes de la Universidad de Tijuana tomemos mayor responsabilidad y conciencia acerca de nuestro entorno y las condiciones en que se encuentra en nuestro país hoy en día. La obra, retrato de un sueño bicentenario, de la artista visual Verónica del Pino, llegó al Museo Interactivo del Trompo. Esta obra es la representación con artistas vivos del mural de Diego Rivera, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Esta exposición contó con la presencia de varias personalidades destacadas, entre ellas el director del SECUD, Pedro Ochoa y el rector de la Universidad de Tijuana, el profesor Jesús Ruiz Barrasa. Esta obra brindó a sus espectadores una visión viviente del mural de Diego Rivera y será exhibida hasta el mes de abril. El abogado y político Diego Valadez ofreció una conferencia en las instalaciones de la Universidad de Tijuana que llevó por título Reforma o Nueva Constitución Mexicana. Al parecer, la Constitución se ha ido perfilando como una norma cada vez más lejana a todos nosotros. Y lo digo como constitucionalista. El doctor Valadez exteriorizó su ideal principal, que es reformar la Constitución, la constante publicación de esta y, si fuera posible, renovar el sistema de gobierno que está corrupto. ¿Usted cree factible realizar un reordenamiento a la Constitución en un periodo corto? Lo creo indispensable y espero que esto ocurra antes de que celebremos el centenario de la Constitución para que así, en 2017, tengamos una Constitución renovada y que represente, por tanto, un nuevo estímulo para el optimismo nacional y para la eficacia de las instituciones democráticas del país. De no ser así, entonces tendremos que pensar seriamente en sustituir esta Constitución por otra. La conferencia concluyó con la entrega de un diploma y una fotografía de la pintura rupestre Aves al Vuelo, por parte del rector de la universidad. La Fundación Castro Limón, organización que apoya a los pacientes infantiles afectados con cáncer, otorgó un reconocimiento a la Universidad de Tijuana, al igual que a diversas organizaciones de nuestra comunidad. Reconoció el apoyo de los alumnos de la Universidad de Tijuana para la organización y realización del evento Pedaleando por una Esperanza de Vida. La Universidad de Tijuana cuenta con una nueva maestría, que lleva por título Maestría en Terapia Familiar y Adicciones, la cual está ya en las filas disponibles de la oferta académica de la institución. Con la conferencia impartida por el doctor Ricardo Sánchez Huesca, director de investigación y enseñanza de los Centros de Integración Juvenil a nivel nacional, se dio la apertura e introducción a la temática que pretende abordar esta nueva maestría. Formar profesionales con alto sentido ético y compromiso social en el área de la terapia familiar y el tratamiento de las adicciones. La conferencia llevó por nombre Consumo de Drogas, un problema de salud pública, donde el doctor Sánchez Huesca presentó un diagnóstico del consumo de sustancias lícitas e ilícitas que perjudican la salud de los mexicanos. Con una apertura enorme de parte del señor rector, permitió que nosotros construyéramos toda la currícula, considerando o basándose en los 43 años de experiencia que tenemos en los Centros de Integración Juvenil. La Universidad de Tijuana y el Museo Interactivo El Trompo firmaron un convenio de cooperación donde las dos instituciones se comprometieron a trabajar juntas para el desarrollo integral de los estudiantes de esta casa de estudios. Se llevó a cabo el Seminario Internacional Gobernanza por Resultados México y Brasil. Con la presencia del gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, acompañado por el rector de la Universidad de Tijuana, el profesor Jesús Ruiz Barraza, y Pedro Ochoa, director del SECUT, se llevó a cabo la inauguración del Centro de Alta Dirección Pública, iniciativa del maestro Alberto Villalobos Pacheco, egresado de la Universidad de Tijuana Campus Mexicali. Acompañado por una red internacional de investigadores, compartió la mesa de Presidium con el director del Instituto de Investigación Política y Pública de la Universidad de Guadalajara, el doctor Luis Aguilar, y Cayo Marini, el director del Instituto Publix, así como también Nahuel Odone, del organismo CEPAL en México. La Universidad de Tijuana firmó un convenio de colaboración con la Red Binacional de Corazones, organización que se dedica a trabajar a favor de las personas desaparecidas y los derechos humanos. La Red Binacional de Corazones y la organización I-Emphatize llevaron a cabo la conferencia y exposición sobre la problemática de la trata de personas. Se proyectaron testimonios y se expusieron fotografías para la toma de conciencia de esta problemática social. Jovencitas que son violadas 30 veces al día, todos los días, es algo que realmente duele el alma. Vemos cómo quedan dañadas emocionalmente, psicológicamente, médicamente, es algo que es muy difícil restaurar las vidas, pero sin embargo Red Binacional de Corazones está trabajando por ello y habremos de reintegrarlas a la sociedad muy pronto. México es uno de los países con mayor índice delictivo en la trata de personas, tanto como país de origen, tránsito y destino. Nuestra ciudad no está exenta de esto, de ser un lugar de tránsito. Las víctimas van y cruzan, obviamente el engaño más fácil que se les puede hacer es decirles te voy a llevar a Estados Unidos para que tengas un mejor nivel de vida. Te voy a llevar a Los Ángeles, a San Francisco o a otros lugares de Estados Unidos, pero primero tenemos que llegar a Tijuana. Como es la puerta de entrada al país más poderoso y rico del mundo, bueno, es fácil traer a las víctimas hacia acá. Por eso la región binacional México-Estados Unidos se ha convertido en la de mayor expansión de este delito. El senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Manuel Camacho Solís, impartió la conferencia Transición Democrática en la Universidad de Tijuana, dentro del ciclo de conferencias Reflexiones sobre el futuro de México. Habló sobre el cambio político en México y los escenarios que ha habido en la historia de este país. Nosotros nos quisimos adelantar y planteamos una agenda que algunos han considerado que es una agenda radical de cambio político en el país. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo es que si alguien rebasa los topes de campaña, pierda la candidatura. Que el partido que rebasa los topes de campaña, pierda el registro. Y que si un gobernante llega al poder habiendo rebasado los topes de campaña, que se ha destituido. Y que no pueda volver a competir en una elección. Y nos dicen que son medidas demasiado duras. Pero yo les digo una cosa. Si en México no hay sanción, va a seguir habiendo oportunidad. Porque lo más fácil es violar la ley, beneficiarse de la violación de la ley y luego quedarse con el poder. Y entonces, pues ya, se olvida la historia y nos vamos a la siguiente. Y se vuelve a repetir la misma historia. La Universidad de Tijuana firmó un convenio de colaboración con la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. El rector de nuestra Casa de Estudios, Maestro Jesús Ruiz Barraza, estuvo acompañado de la delegada Dolores de María. Y juntos llegaron a un acuerdo para que estudiantes de la universidad realicen su servicio social y residencia profesional en la dependencia del gobierno federal. La reconocida diseñadora Cristina Pineda, cofundadora de la marca Pineda Cobalín, impartió una charla con los estudiantes de la Universidad de Tijuana, donde compartió su experiencia y consejos para que los jóvenes desarrollen su sentido creativo. Pineda Cobalín va desde el diseño de corbatas, mascadas, ropa, muebles, alebrijes, juguetes, bolsas, accesorios y hasta videojuegos. Pero todo esto siempre con un sentido y un toque mexicano y prehispánico. Este fue, cuando conocí al Hijo del Santo, le dije, oye Santo, me encantaría hacer un cuento contigo. Y me dijo, perfecto, vamos a hacerlo. Le enseñé a mi perrito, que es Jico, que es un cholo escuinkle en la historia. Habla de cómo el perrito te acompañaba en el inframundo para poder trascender al más allá. La Universidad de Tijuana presentó oficialmente sus dos proyectos editoriales en la 31ª Feria del Libro de Tijuana, Altamira y Pulso Magazine. La Universidad de Tijuana tiene el honor de presentar a la comunidad académica y a la comunidad en general dos revistas que son fruto de un trabajo organizado y animado por el deseo de contribuir a la divulgación de la investigación científica. Ambas publicaciones son editadas en nuestra casa de estudios por académicos internos, externos y estudiantes. El evento se llevó a cabo en la Sala Audiovisual del Centro Cultural Tijuana. La revista Altamira es una publicación trimestral de corte académico y científico a nivel mundial. La revista Altamira es una revista de índole académica y que tenemos la primera edición ya en nuestro portal. Nuestra institución está ubicada justamente en la colonia Altamira. Descompusimos esa palabra, la hicimos en dos, que es alta y mira. Mientras que Pulso Magazine se edita cada mes y su contenido está enfocado a los temas de interés político, cultural y económico de mayor trascendencia para la región. Ambas revistas son de publicación virtual. Bueno, la revista Pulso tiene tres secciones, es la general, la de tendencias y cultura. Y son básicamente temas relacionados con economía, con política y análisis social y también cultura. Como ya se hizo costumbre, la Universidad de Tijuana, como cada año, entregó más de 200 becas a los egresados de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de la Generación 2010-2013. El evento fue realizado a un costado de la alberca del antiguo Casino Aguacaliente, sede de la Preparatoria Federal. La Universidad de Tijuana conmemoró el 124 aniversario de la ciudad, en conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, mediante la inauguración de la exposición Postales de Tijuana. Tijuana tiene una historia muy interesante, es una historia tan rica en sus elementos, en sus momentos, en sus individuos, en sus familias, que a lo largo de 124 años han dejado su huella imborrable en las páginas de la historia. Y que el Archivo Histórico de la Ciudad, la Sociedad de Historia, el Instituto de Administración Histórica de la UABC, son organismos, el Consejo de la Crónica, son organismos que de alguna forma buscan que la comunidad tijuanesa tenga un sentido de identidad, un sentido de arraigo. Además, se ofreció una conferencia para hablar sobre el origen del nombre de Tijuana. Con motivo del segundo encuentro de psicología, se llevó a cabo la ponencia por parte del licenciado Armando Quirós Adame, acerca de los principales problemas y las soluciones para tener una relación de pareja, que llevó por nombre, ¿es pareja tu pareja? Entonces, cuando hablo con gente joven de este tema, pues me parece fundamental, porque ustedes van a recibir con esta conferencia una vacuna contra el divorcio. Bueno, iniciamos el día de hoy con una jornada, celebrando el segundo encuentro de Ciencias de la Educación. Como parte del segundo encuentro de Ciencias de la Educación, se realizó la conferencia magistral, la reforma educativa y las leyes reglamentarias, por parte del doctor José Ángel Pescador Osuna, exsecretario de Educación Pública. Es un momento muy oportuno para discutir un tema del que se puede hablar mucho y se puede saber poco. En donde trató temas referentes a la reforma educativa. Colibrí AC celebró el Día Internacional de la Paz en la Universidad de Tijuana y aprovechó para llevar a cabo talleres con los estudiantes con el objetivo de fomentar la paz. Su presidente, María Araceli García, añadió que México tiene el primer lugar de maltrato infantil a nivel mundial desde 2011, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La catedrática e investigadora de la Universidad de Tijuana, Gabriela Fernández Jiménez, realizó la investigación Factores de Reprobación y Deserción Escolar en Jóvenes de Preparatoria en la Ciudad de Tijuana, la cual estará presentándose en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México, con motivo del primer foro de equidad de género. Como lo dice el nombre del foro, es de género, por lo tanto está enfocado principalmente a chicas de preparatoria entre 15 a 17 años. Y bueno, aquí el propósito de esta investigación fue revisar desde el punto de vista de las jóvenes, por qué reprueban, por qué abandonan la escuela. La Organización de las Américas para la Excelencia Educativa anunció que la Universidad de Tijuana ha sido galardonada con el máximo reconocimiento de dicha institución, el premio Sapientia, en su séptima edición. La Comisión de Evaluación en Sesión Ordinaria resolvió conceder a la Universidad de Tijuana este significativo reconocimiento, después de haber superado satisfactoriamente los requisitos expuestos en el reglamento y bases del premio, lo que refleja la perseverancia y constancia en el camino a la excelencia educativa de nuestra institución. Alumnos del tercer semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar dirigieron la Asamblea de la Escuela Normal con motivos de los festejos del mes patrio. La Asociación Civil Fronteras Unidas Pro Salud instaló un módulo de atención en la Universidad de Tijuana para orientar a los jóvenes sobre el cuidado de su sexualidad. La promotora Leticia Heredia y la psicóloga Paulina Barrios estuvieron repartiendo preservativos y ofrecieron pruebas sobre enfermedades de transmisión sexual en las mujeres. La Universidad de Tijuana se vistió de gala para recibir a académicos y estudiantes de todo el estado para participar en el sexto encuentro estatal del Subcomité de Psicología de Baja California que aglomera a todas las universidades con estudios de posgrado en el área y que este año tuvo como sede nuestra Casa de Estudios. Se realizó la conferencia magistral La Sexualidad en el Mundo Actual, que fue impartida por la sexóloga Rina Rainsfield en el Teatro de la Casa de la Cultura, que fungió como sede alterna del evento. El historiador e investigador Guillermo Marín ofreció una conferencia en la Universidad de Tijuana acerca de los seis elementos culturales que identifica a la civilización de la náhuac, donde invitó a los jóvenes a acercarse y conocer los valores de las culturas prehispánicas que sentaron las bases de nuestra civilización. El anáhuac va de Nicaragua hasta el norte de los Estados Unidos y esta civilización tiene características muy importantes que nos llevan a afirmar que es la que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Porque no sabemos a dónde vamos, porque no sabemos de dónde venimos. Por eso yo sostengo que el futuro de México es su pasado. De nueva cuenta, nuestra Casa de Estudios estuvo presente en el Festival en Tijuana Arte 2013. La Universidad de Tijuana recibió el pasado jueves 7 de noviembre, en acto oficial, la acreditación Lisa y Llana de la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, FIMPES. El rector de la universidad, Maestro Jesús Ruiz Barraza, mencionó que era un día de celebración y alegría que le permitía desatar todo el entusiasmo de la Universidad de Tijuana para celebrar la acreditación de FIMPES. Con mucha emoción por tratarse de una universidad que aquí, en la esquina superior del país, lleva a cabo una labor fantástica. Universidad de Tijuana, acreditada Lisa y Llana. Queridos profesores y alumnos, siéntanse muy orgullosos de esta acreditación. La Universidad de Tijuana estableció un convenio de colaboración con la Barra de Abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco AC. El documento fue firmado por el rector de la universidad, el maestro Jesús Ruiz Barraza, y la licenciada Rosa Maritza Nava Meléndez, presidente de la Barra de Abogadas. Asimismo, se encontró con la presencia del Procurador de los Derechos Humanos del Estado, Arnulfo León Lavenant, y Lourdes Insunza Medina, directora del Instituto Municipal de la Mujer, quienes fungieron como testigos del convenio que se realizó en el Salón FIMPES de nuestra Casa de Estudios. Destaca la Universidad de Tijuana en el primer encuentro estatal de jóvenes investigadores, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el BIT Center de esta ciudad. El objetivo del encuentro fue involucrar a los estudiantes en todas las áreas de la investigación para contribuir al comercio, a la industria, servicios y a la sociedad. Jacaranda Partida Martínez obtuvo el primer lugar con su trabajo, gestión de los valores compartidos. Yo creo que tiene muy buenos maestros de la Universidad de Tijuana y es lo que me han hecho académicamente. En la universidad creo que no nomás te enseñan conocimientos, sino que te enseñan el saber hacer, el saber ser y el saber conocer. El rector de la Universidad de Tijuana, el maestro Jesús Ruiz Barraza, inauguró el Centro Comunitario y el Centro de Investigación en compañía del licenciado Tadeo Javier Mesa Quintero, director del campus. Ruiz Barraza mencionó que la universidad no solo aportaba las instalaciones, sino la participación de los estudiantes, ya que una de las características de nuestra institución es mantener una permanente intervención en el ámbito del desarrollo y la organización comunitaria. Los alumnos del tercer semestre de la preparatoria de la Universidad de Tijuana, José Enrique Rodríguez y Joel Martínez Rodríguez, ganaron el primer y tercer lugar respectivamente del concurso de fotografía Una Mirada Transparente, que fue organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. La Universidad de Tijuana realizó un altar de muertos en homenaje a Diego Rivera y Frida Kahlo, en el kiosco del Parque Teniente Guerrero del centro de la ciudad. El rector de la universidad, maestro Jesús Ruiz Barraza, agradeció la presencia de los asistentes y recalcó que la tradición de recordar a los muertos está presente en todas las latitudes de la humanidad y se practica desde tiempos ancestrales. La Universidad de Tijuana logró ser sede del Google Film Festival. El festival consistió en reproducción de películas y cortometrajes de todo el mundo y a nuestra casa de estudios le tocó ser una de las sedes de Latinoamérica. La Universidad de Tijuana llenó de alegría al Jardín de Niños Salvador Dalí de la colonia Granjas Familiares Buenos Aires, al donar cientos de regalos para todos los alumnos. La empresaria californiana Socorro Barraza, prima del rector de la universidad, maestro Jesús Ruiz Barraza, fue la encargada de organizar el evento y donar los juguetes apoyada en todo momento por nuestra casa de estudios. Más de 500 juguetes fueron entregados a los niños a cambio de una sonrisa que llenó de alegría los corazones de todos los asistentes. Para la Universidad de Tijuana es una oportunidad extraordinaria haber estado aquí. Yo quiero felicitar a todos los que he coordinado en el evento y sentiré muy orgulloso de mi prima Socorro que sea una empresaria tan exitosa y tan solidaria y tan buena persona para estar por aquí, todos aquí conviviendo en este espacio extraordinario. Felicidades y a ustedes por su trabajo tan bueno, tan trascendente. Así, terminamos un año más de Pulso donde han desfilado varias generaciones de la carrera de comunicación y publicidad de la Universidad de Tijuana. A todos ellos les agradecemos su participación. Queremos hacer un reconocimiento especial al profesor Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, por apoyar y creer en este proyecto televisivo desde su inicio. Pulso está por cumplir seis años al aire. Agradecemos su preferencia y en nombre de todo el equipo de producción les deseamos... ¡Feliz Despierta! ¡Feliz Despierta! ¡Feliz Despierta! CC por Antarctica Films Argentina